Jesús a mí, Jesús a mí, Jesús a mí, Jesús a mí, Jesús a mí cantará Haber lo dé, 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 haber lo dé Oh, sánana, abrión sánana, oh, aleluya Oh, sana, amigo, sana, oh, aleluya, para la paz Oh, sana, amigo, sana, oh, aleluya, para la paz Oh, sana, amigo, sana, oh, aleluya, para la paz Oh, sana, amigo, sana, oh, aleluya, para la paz Oh, sana, amigo, sana, howluya, para la paz Oh, sana, amigo, sana, hijo, para la paz Oh, sana, amigo, sana, gracias No, 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 no. No, 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 no.